Para estos competidores, ahí estrenamos la cámara arreglada realmente Vamos a ver si la cámara puede pinchar esa Sigue avanzando Julián Si se ve ahí, lo vemos, ahora los perdimos Pero quiero que se crean avanzando los Estamos a la espera de que aparezcan Por los últimos, por los 450, 500 metros